La Comisión de Supervisión del Mercado Financiero de África Central, COSUMAF, es la autoridad de Supervisión, Regulación y Control del Mercado Financiero para África Central. Con fecha de ayer 12 de junio de 2020, el Camero Tribune de África escribió este artículo con el título COSUMAF advierte sobre recaudación ilegal de fondos. El texto que acompaña a la foto dice, el gendarme del mercado financiero en la zona de CEMAC llamó al orden en un comunicado de prensa el lunes pasado a dos entidades que participaron en ofertas públicas de inversiones sin autorización. Este artículo de hoy dice, durante varias semanas o incluso meses, dos estructuras se han embarcado en actividades públicas de recaudación de fondos a través de múltiples canales de internet. Una situación que no es del agrado de la Comisión de Supervisión del Mercado Financiero de África Central, COSUMAF. Es por eso que, en un comunicado de prensa del 8 de junio de 2020, el presidente de COSUMAF advirtió al público de la subregión de África Central y advierte a los infractores, en este caso Kratwan y la Caja Fuerte de Lujo, que, y entre comillas dice, las actividades de ventas, publicidad, solicitud de fondos para inversiones financieras con la promesa de retorno en las que han estado involucrados durante varias semanas estas entidades, constituyen operaciones de solicitud ilegales al público en la medida en que ninguna entidad puede intervenir en el mercado financiero regional para solicitar al público una inversión financiera sin haber solicitado y obtenido previamente un acuerdo, una habilitación o una autorización de la COSUMAF, con el fin de comenzar sus actividades para prestar sus servicios o para iniciar operaciones. Podemos leer en el comunicado de prensa, la comisión, en relación con una de sus misiones, es proteger el dinero del público en África Central, llama a la atención de las poblaciones de comunidad económica y monetaria de los estados de África Central, CEMAC, sobre estos casos de estafas que actualmente son rampantes y exigen la mayor precaución y vigilancia con respecto a cualquier oferta de inversión no autorizada. El gendarme también pone énfasis en Gabón, un país en el que una de estas entidades, Kratwan, es la más activa. También estaría presente en Camerún y sus miembros no escatiman en los medios para atraer nuevos clientes. Según las fuentes, Kratwan es una empresa creada en España desde 2007 y especializada en videojuegos, incluso en línea. Hoy en día se extendió en el mundo y por lo tanto en África, CEMAC, Gabón y Camerún en particular, ofrece, y entre comillas dice, derechos de propiedad que los miembros obtienen cada semana, cantidad dependiendo del paquete que se tenga, con tasas de pago increíbles. De cofre de lujo existe poca información, pero está activo en el mismo segmento de marketing digital, pago. En Gabón, por ejemplo, el gobierno lanzó una investigación para obtener más información sobre estas actividades, pero ya Cozumaf recuerda a los promotores de estas plataformas que, y entre comillas dice, solo los intermediarios de mercado aprobados pueden realizar actividades de recaudación de fondos con el público. Pesan, además de la amenaza de enjuiciamiento penal, fuertes sanciones de conformidad con el artículo 388 del Reglamento General de Cozumaf. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. El comunicado de prensa de Cozumaf al que hace referencia al Camero Tribune de África en su artículo dice, la Comisión de Supervisión del Mercado Financiero de África Central, Cozumaf, informa al público que las actividades de ventas de publicidad de solicitud de fondos para inversiones financieras con la promesa de retornos y rendimientos con la que las entidades han estado promoviendo desde hace varias semanas Kratwan y el cofre de lujo están sin regular. Ellas constituyen operaciones de solicitud ilegales al público en la medida en que ninguna entidad puede intervenir en el mercado financiero regional para solicitarle al público una inversión financiera sin haber solicitado y obtenido previamente un acuerdo, una habilitación o una autorización de la Cozumaf para los fines de comenzar sus actividades, para proporcionar sus servicios o para iniciar sus operaciones. Como parte de su misión de protección del dinero público, Cozumaf llama la atención de las poblaciones de la CEMAC y en particular las de Gabón sobre estos casos de estafas actualmente desenfrenados y pide la máxima prudencia y vigilancia con respecto a cualquier oferta de inversión no autorizada. Se llama la atención de los promotores de estas plataformas que sólo los intermediarios de mercado aprobados pueden realizar actividades de recaudación de fondos del público. Sin perjuicio de la persecución penal, el incumplimiento de estas disposiciones están sujetas a fuertes sanciones de conformidad con el artículo 388 del reglamento general de la Cozumaf. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.